Si el quebranto te ha alcanzado, si la duda te cerco, si sientes que la tristeza va llenando el corazón, si tú ves que te desprecian y nadie te brinda amor, no desmayes porque Cristo ya ha mirado tu dolor. Y te dice, hijo mío, yo soy tu consolador, ven cuéntame tu tristeza, que tengo la solución, yo he vencido y estoy listo para hacerte vencedor, ven mi siervo, yo te amo, con el más sincero amor. Si los tuyos no te quieren ni han tenido compasión, si en cambio te vi tu pera, hundiéndote en la aflicción, si has sufrido las torturas, te desprecio en vez de amor, regocíjate que Cristo mucho más por ti sufrió. Y te dice, hijo mío, yo soy tu consolador, ven cuéntame tu tristeza, que tengo la solución, yo he vencido y estoy listo para hacerte vencedor, ven mi siervo, yo te amo, con el más sincero amor. A Cristo tráele tus quejas, habla con él y verás, que tendrás una respuesta que jamás te olvidarás, nunca te sientas muy triste, ni creas que solo estás, Jesucristo está a tu lado y la victoria tendrás. Y te dice, hijo mío, yo soy tu consolador, ven cuéntame tu tristeza, que tengo la solución, yo he vencido y estoy listo para hacerte vencedor, ven mi siervo, yo te amo, con el más sincero amor. Con el más sincero amor.